Informativo Proyecto 5, presenta Muy buenos días amigos del Sol de Puebla, nos encontramos en la carretera estatal San Martín Texmeluca en Santa María Moyoxingo, donde pobladores de San Baltasar Temazcalá han bloqueado esta vialidad, exigen rendición de cuentas a su presidente auxiliar. Si no, aquí nada más se van a burlar de ustedes. Informo para Proyecto 5, Pedro Alonso. Proyecto 5, Pedro Alonso. Proyecto 7, Pedro Alonso.